Sí, un día normal se caminan de 100 kilómetros en adelante, ya a partir de esta semana estamos 40, 45, hoy es un día que lleva apenas como 15, 20 kilómetros. Muy poco, si hacemos la comparación. Demasiado poco, desde las 5 de la mañana a esta hora y apenas llevo 15, 20 kilómetros. Muchas zonas filas de los taxistas, por ejemplo, en el Parque de San Isidro de El General, pueden pasar hasta horas y no tienen una sola carrera. Afirman que ya sus bolsillos empiezan a sentir las consecuencias de la situación que se vive en el país por el COVID-19. Los viajes son muy pocos, pues las personas no salen de sus casas. Sí, está preocupante, ya digamos, a veces cuando no hay vacaciones, por lo menos está la gente en la calle y nos ayuda mucho, pero en esta situación ahora es ni estudiantes ni gente en la calle y nada de clientes tampoco. ¿Está difícil la situación? Está difícil la situación, pero hay que estar aquí, ya, para servirle a la gente cuando no necesitan. Bueno, aquí los presentamos a trabajar, pero definitivamente uno no viene a hacer nada aquí, porque pasa el día bueno y es poco, poco, poco trabajo lo que hay. ¿Qué se ha hablado entre los taxistas? De ahí no, los que deben y están engranados, están asustados, porque el banco no da tiempo para cancelar. ¿Y usted cómo se le ha ido jugando acá, cuéntame? De ahí, de ahí, solo Dios sabe cómo me ha ayudado, solo Dios me ha ayudado porque está muy bajo esto. ¿Han llegado clientes? Vea, hoy entré como a las siete y media y lo que he hecho es, he hecho como dos carreras nada más. ¿Y llamadas y eso muy pocas? Muy pocas, la gente no sale, está asustada. ¿Y pero económicamente ustedes dependen de eso? Claro, claro que sí, aparentemente esto va para largo, entonces estamos asustados. ¿A esperar, solo queda? Sí, exactamente, a ver qué los tiene Dios. Sí, ha bajado demasiado, el día de ayer yo lo que hice fue como cinco mil pesos, poniéndole mucho. Me fui a la una de la tarde porque no había nada que hacer ya, y sí, sí ha bajado demasiado. De viajes hecha a ver en las calles no se ve nada de gente. ¿Y en las llamadas igualmente, verdad? Casi nadie pide taxis ya. No, no, y hasta el momento la central no me ha dado ni una carrera, para serles sinceros. ¿Y es que ustedes dependen netamente de esta actividad completamente? Exactamente, sí, solo a esto nos dedicamos. Ya ha estado bastante fatal el asunto de la economía, sí, por este asunto del virus. ¿Y usted depende netamente de la actividad como taxista? Ah, sí, sí, claro. ¿Y cómo va a ser estos días, que ha bajado tantísimo la afluencia de clientes? No, ha ayudado a ellos, seguir viviendo, sí, esperando en Dios que se termine rápido esto, sí. Y que apenas está empezando, ¿verdad? Ese proceso. Sí, 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 pero ya ahí, esperando en Dios que esto se termine rápido, sí. Y es que también tienen que optar diferentes medidas de protección, debido a que se montan en los vehículos personas de diferentes partes. Yo lo que ando es en el higiene, ya hay alcohol y gel también, para estarme untando y dándole al tarte y todo para, sí. Ahorita ya ando unas toallitas ahí con alcohol, entonces cada vez que alguien me paga me limpio las manos con las toallitas y limpio las manillitas de las puertas y dándole mantenimiento, sí, limpieza al carro. Los taxistas están preocupados de que esta situación se agrave en los próximos días.